Y hoy estamos lanzando lo que es un programa para el turismo productivo, una gestión realizada por el Ministro Buenacloy, con la Ministra Marta Vélez, que tuvo buena aceptación en el Consejo Federal. En ese sentido, estamos lanzando esta línea que va para aquellas empresas que ya han realizado alguna tarea de agregado de valor, aquellas empresas agroindustriales en las cuales quieren dar un servicio turístico o están dando un servicio adicional turístico. Así que estamos financiando con esta línea. Así que, bueno, es una muy buena herramienta porque tiene una tasa bonificada, una tasa, lo que nosotros llamamos real negativa, porque este tipo de inversiones, por ahí lleva un tiempo en que tengan efecto, entonces le damos un tiempo más largo para devolverla, para que no repercutan en su actividad económica. Así que, bueno, el objetivo de las inversiones son infraestructura, equipamiento, todo aquello que tenga que ver con el servicio turístico. Aquellas empresas que tengan resuelta la cuestión productiva, se va a verificar que todo eso esté en orden, y para lo que es el servicio turístico, bueno, vamos a hacer una evaluación de las inversiones a realizar y del servicio turístico que se va a brindar. Eso lo vamos a hacer en conjunto con el Ministerio, y también verificando los permisos que requiera el municipio o lo que fuera. El monto total de la línea, el monto que aporta el CFI en esta primera instancia, en esta primera etapa, son 100 millones de pesos. Eso van a estar disponibles hasta marzo del año que viene. Y después, individualmente, cada uno de los créditos son hasta 15 millones de pesos. La tasa es del 30% y tiene un plazo de evolución de 60 meses. Así que, bueno, esperamos que aquellas empresas, se me ocurra que por ahí el sector vitivinícola, queserías, o bueno, toda la acuicultura, bueno, distintas actividades que se desarrollan en la provincia, y que esperamos dar un salto más de agregado valor para la competitividad. Y bueno, los esperamos. Voy a pasar el correo de la Secretaría de Financiamiento, es financiamiento.mahip.rionegro.gov.ar. Para todos los que quieran hacer alguna consulta, pueden mandar un mail ahí, y bueno, rápidamente los vamos a contactar, y vamos a ver qué tipo de proyecto tienen, y cómo podemos iniciar lo que es la gestión del programa.